A la vera de la ruta 136 en Arroyo Verde, los asambleístas de Gualeguaychú volvieron a concentrarse, esta vez para repudiar las declaraciones de Tabaré Vázquez. Pero no cortaron el tránsito, repudiaron que el expresidente del Uruguay haya dicho que hasta pensó en un escenario bélico para zanjar el diferendo por la papelera Bodnia. Pese a que el exmandatario pidió disculpas por lo que declaró y anunció su retiro de la política, los ambientalistas entrerrianos ratificaron la protesta en contra de sus dichos y convocaron a esta movilización. Recordemos que la presidenta de la nación va a estar mañana en Gualeguaychú al cumplir esta ciudad, 228 años de historia. Se conoció la palabra del presidente actual de la República Oriental del Uruguay, Pepe Mujica, dijo esto. Es posible que la gente tenga sus angustias interiores, pero realmente es una vieja causa colectiva. De esta manera el presidente del Uruguay, José Mujica, se refirió a la renuncia a la actividad política por parte del exmandatario Tabaré Vázquez, quien días atrás afirmó que existió la posibilidad de un conflicto bélico con la Argentina a partir de la instalación de la pastera Bodnia. Yo creo que aparecen gente joven, gente nueva por todas partes y a la larga pienso brindar por ellas. Por eso yo creo que no hay ninguna tragedia. Hay dolores, naturalmente. El presidente del Uruguay también afirmó que el Frente va a crear y va a poner en la cancha los hombres que precise.